Está claro que el formato del debate de las candidatas y el candidato presidencial dejó mucho que desear, rígido, sin posibilidad de lucimiento, propicio para la superficialidad y no para profundizar. Y hay confianza en que después de la luz de cuestionamientos sobre ese formato, el Instituto Nacional Electoral proponga un nuevo esquema que se acerque más al debate y menos al interrogatorio. Pero al margen de esas cuestiones de forma, hay una de fondo que preocupa. El reparto de acusaciones de corrupción y de mal gobierno entre los candidatos, que son acallados por un simple, eso es falso, de la parte acusada. Y ahí se queda el cuestionamiento. Sucedió innumerables ocasiones en el debate del domingo. Xochitl acusaba a Claudia, Álvarez Maínez acusaba a Xochitl y Claudia denunciaba presuntos ilícitos de Xochitl. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariana Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013, el último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado inclusive. Ha habido justicia. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. En todos los casos, la candidata o el candidato que era acusada o acusado se limitaba a decir no es cierto o daba sus otros datos. Y ni para atrás ni para adelante, el ciudadano que veía el debate se quedaba con más dudas que respuestas. Por eso es urgente que el Instituto Nacional Electoral someta a un análisis las denuncias de quienes acusan y las respuestas quién es acusado, para que el electorado, para que el ciudadano no se quede con la duda. ¿Quién miente? ¿El acusador o el acusado? ¿A quién se le cree? Y para ello sería prudente contar con una figura equivalente a lo que en los medios de comunicación se da en llamar el defensor del lector o a quien en Estados Unidos se le conoce como ombudsman. En el debate bien podría ser llamado el aval de la verdad, un ciudadano o ciudadana de corte académico que fuera el responsable de recoger las denuncias de corrupción o cualquier otro dato dudoso para ser investigado y en su momento desmentido o confirmado. Después de investigar el fondo de las acusaciones, ese aval de la verdad daría un día después del debate su conclusión para saber quién dice la verdad y quién miente. Para que las denuncias no se queden en un simple no es cierto o en un decir eso es falso, que si Claudia dijo que durante su gobierno se redujeron 40% los feminicidios y Xochitl denuncia por el contrario, que la Ciudad de México tiene el récord nacional de feminicidios y desapariciones de mujeres, además de que modificaron el sistema de contabilidad, pues que el aval de la verdad lo investigue y que un día después confirme a una y desmienta a la otra. De nada sirve repartir acusaciones, echar culpas o exhibir denuncias si todas se quedan en el aire y que la candidata o el candidato que mienta y utilice información falsa para acusar o para desmentir, pague con el descrédito sus mentiras. En pocas palabras, que se sepa quién habla con la verdad y quién miente. Que decir la verdad tenga su recompensa y que decir mentiras pague cara su factura de vergüenza social. Así de sencillo. Continuar como fuimos testigos el pasado domingo, lejos de darle al electorado herramientas para tomar su décimo de voto, acaba por hartarlo de un juego de dimes y diretes que solo favorece al partido en el poder. Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al colegio salesiano. Gracias. 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 Gracias.